En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos muestra la verdadera autoridad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinóloga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús la increpó. Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. La autoridad de Jesús, queridos hermanos, es siempre motivo de desconcierto, de asombro, inclusive a veces de rechazo, pero sobre todo de interrogantes, como las que se plantea hoy la gente. No sólo la gente en general de aquel lugar la reconocía. En el texto que meditamos queda en evidencia como los demonios revelan la verdadera autoridad que tiene Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Quisiéramos nosotros también poder hablar con autoridad y actuar en nombre del Señor con su poder para liberar a muchos que hoy día necesitan ser liberados de distintas formas de esclavitud, de posesión y poder darles esa vida plena que Cristo ofrece, que el Señor purifique en nosotros y en el mundo todo resabio de autoritarismo, todo uso de la autoridad para la autoafirmación, lejos de ofrecerla como un servicio a los demás. Necesitamos, más que nunca, hombres y mujeres que encarnen la autoridad, pero la manera de aquel Cristo que desde la humilde cruz nos mostró qué es servir hasta ofrecer la vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con ustedes.